Los países que han superado el problema del embarazo adolescente se enfrentan ahora a uno más complejo, lo que indican los indicadores. Mientras que en El Salvador, Guatemala y Panamá, el 82% de los embarazos corresponden a niñas entre 15 y 19 años, en Inglaterra la mayoría de embarazos primerizos se dan entre los 40 y 50 años, en España entre 35 y 45 y en Japón a los 29 años. Esto indica que al resolver el problema del embarazo adolescente, comienza el del embarazo tardío. Esto es lo que indican los indicadores.